Música Se la campana, empiezan las emociones, pantalón azul y dorado para Fabián Maidana Rojo y blanco para Carlos Daniel Aquino Un año y una semana después de su última pelea, vuelve TNT Veremos como está el hermano del chino Ante el siempre listo Carlos Aquino Está la mamá, Fabián en la primera fila de Rinsay y también su señora esposa Buscando con el llama al cuerpo, Maidana Uno creció viendo al chino y relata al hermano Marcelo, cosas del boxeo Así es Y veremos que puede ofrecer, sobre todo en un tramo de carrera creo incierto para TNT Sí, tiene que sacarse el óxido de un año inactivo Y bueno, recuperar el tiempo perdido y volver a calzarse el cartelito de promesa, de esperanza del boxeo nacional Y si bien no es grande, el calendario apremia para dar ese paso, ese salto en una división bien picante Fallando con la derecha boleada, aquí no Que por otro lado mete la quinta del año Quedaba fuera de línea Maidana cuando soltaba a la derecha Atención que Aquino deja una ventana abierta cuando lanza el jab Está esperando el momento Maidana Tampoco después está activa de parte de Aquino Este es el típico round de estudio Ni más ni menos Todavía Aquino no puede aprovechar su mayor alcance y estatura Y Maidana Contenido, sin soltar amarras Va hacia adelante, pero pega poco Soltando el jab a Aquino Deberá hacerlo Porque en la corta quizá TNT tenga ventaja Tirando la izquierda aquí, no metiendo Derecha abajo Sin potencia, pero para marcar Ante la pasividad de Maidana Que se toma largos tramos de inacción Ahí, mete la derecha Pasó de 0 a 100 TNT La foto La foto del round recién Una fotito en blanco y negro Hay que raspar la olla Para buscar Algo rescatable en este asalto Número 1 Pero está bien que así suceda Por la inactividad de Maidana Se va la vuelta A ver que mete la foto color Para llevarse el asalto Bien cerradito y bien parejo Espera, aquí no Cuando suena la campana Segundo round Insisto, Marcelo, con el concepto de que TNT emergió como una promesa De hecho, en las primeras ocho peleas En Estados Unidos Vino esa fea derrota ante Parra Usted tendrá más datos de esto Y ahora está como en un limbo profesional Sigue siendo la promesa Es una realidad Esta pelea le servirá para saltar ¿Qué busca con este duelo? Sí, cambios de promotora Lesiones Muchas cosas han pasado En el último tramo De la vida de Fabián Maidana Por eso esta vuelta Ha causado expectativa En el mundillo del boxeo nacional Porque bien lo dijo Tucho Más allá de ser el hermano de Chinó Era una firme esperanza Que alguna vez estuvo cerca De pelear el campeonato mundial Welter ante Jordanes Ugaz Se lesionó Maidana Y se armó la pelea Paquiao con Ugaz Con la victoria del cubano Ahí llegó bien con dos zurdas TNT Está amenazante TNT Mientras opta por moverse De lado a lado Aquino Sin querer quedarse plantado Va con la izquierda Allí quiere Cainchí Soltando el jab Responde rápido Y sale del fondo Maidana A Cainchí también le cupo El rótulo de esperanza Sobre todo cuando vimos Sus primeras nueve peleas Nueve victorias en hilera Hasta que llegó a Luna Park Y fue derrotado por Gabriel Puñalef Calfin Si no me falla la memoria Fue la última velada En Luna Park Previo cierre Exacto Y después la reapertura Que Tuvo a las protagonistas del fondo Buen jab De Maidana Que de todas formas No logra Meter combinaciones Tan certeras Como para quebrar La vuelta Le puso más actividad A su golpeo Aquino Pero sin Profundizar Maidana por ahora Trabaja como Quiere con el upper Apenas pellizca Maidana Repiquete Se toma Se toma Su rato Aquino De las 20 peleas Profesionales De Fabián Maidana 12 Han sido En Estados Unidos Alguna en Venezuela Alguna en México Ha peleado más Mucho más Afuera Que adentro Es que para eso Pintaba Sin embargo Aquí está Va con la izquierda Abierta Llega sobre Aquino Que de todas formas Suelta el jab Para reposicionarse En la media Aquino viene de perder Antes del límite Ante Itaca Vargas Un pueblo italiano Provincia de Córdoba Técnico 2 Sí, quizá la mejor victoria Haya sido en el plano De la WSB Para Aquino Sí También estuvo En el terreno Profesional de la Aiva En la APB Aiva Pro Box Salió agresivo En el tercero TNT Quiere liquidar la cosa Va con derecho Lindo Izquierda Atención Que Plastavillo Aquino Llegó bien firme TNT Que activó El modo ataque Y me parece Que quiere acelerar Que quiere mostrar Lo que es Cambio rotundo En la actitud Salió Con hambre De knockout Maidana Atención Que cruzó Linda Izquierda Arriba Maidana Aguanta Aquino Pero esto puede terminar Más antes que después Buena derecha De todas formas Para responder Del entrerriano Es un sello De TNT Maidana La ductilidad Con la mano izquierda Diría que es más peligroso El zurdazo Que el derechazo Sí, quizá le falte esto Justamente Mostrarse más activo Y con Constante Me quedaba observando La indicación De Franco Pasa el ataque Maidana Quiere responder Aquino Y atención Que perdió Alguna que otra Por knockout El de 34 años Sí De 13 derrotas 6 Han sido antes del límite Para Caínche Aquino Antre caballuscas Logró quizá la victoria Más importante Aquino Sin embargo Eso no fue En el plano Fav Claro Fue en el plano APB El lituano Que fue un clásico Rival de Aquino En ese terreno Como decíamos Un clásico De esa Liga Soltando el chab Aquino No es suficiente Para conmover a Maidana Que Se planta bien cerca Para querer combinar Bueno Derecha Aquino Está mentalmente En pelea De todas formas Aunque boxísticamente Está escalones Por abajo Trabaja muy poco Aquino Elabora muy poco Boxeo Se lo deja todo A Maidana Y Maidana De a poco Va graduando Atención Que mete Olinda Derecha Maidana Lo derrubó Aquino Que la sintió Y se fue desplomando Como un edificio Ocho La cuenta de Franco Va por ocho Dice que sea Aquino Pero el árbitro El árbitro entiende Que el combate Debe terminar Knockout En el tercer asalto Para Fabián TNT Andrés Maidana Preparamos para el fallo Oficial de la pelea Ganador Por knockout En el tercer asalto De Margarita Provincia De Santa Fe Radicado en José León Suárez Provincia De Buenos Aires Ganador Por knockout En el tercer asalto Fabián Maidana Y un año después La TNT Volvió a flotar Fabián Maidana Knockout técnico En el tercer asalto Vuelve a sonreír El hermano del chino Señoras Señores Tomen asiento Cegos de primera TNT A TNT